Yo, que encendí en ti la hoguera, que te di primaveras, calenté tus inviernos Tú, hoy te vas por el mundo, con tu amor vagabundo, y congelas mis sueños Yo, he pecado de infierno, reconozco que nunca me debí enamorar Tú, pernoctaste en mi cielo, y yo me enamoré, de una estrella fugaz Tú, te vas volando, y mi amor sigue adentro, de tu prisión Soy, tu prisionero, y tú estás estrenando, tu nuevo amor Bien, lo que empieza a terminar, pero aún no aterrizaba, del viaje celestial Hoy, cuando yo más te amaba, extendiste tus alas, y te echaste a volar Hoy, te vas volando, y mi amor sigue adentro, de tu prisión Soy, tu prisionero, y tú estás estrenando, un nuevo amor Tú, te vas volando, y te llevas mis sueños, mi corazón Hoy, soy tu pasado, cuando ayer era el juego, de tu pasión Yun, una sabiduría, mucho mas nunca me Seriously, si se siente No, 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 no. Gracias por ver el video.